Muy buenas, estamos aquí en nivel 10, estamos con Martin de Chine, que ahora es de Jet Rocket y Fastlane Racing, además de una estrella entre otros. Vamos a sustituir toda la entrevista en inglés aquí, lo que podamos. Hola, hola Martin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, tú has visto Fastlane Racing League. Hay un dato oficial que en el juego era 900 megabytes de datos. ¿Y cómo podrías compresar todo el juego en solo 14 megabytes de datos? Es decir, es el título del canal de WiiWare. Yo creo que hemos desarrollado juegos durante mucho tiempo y tenemos experiencia en compresar datos. Mis compañeros del departamento de código saben cómo compresar datos y pueden descargarlos. ¡Oh, muy bien! ¿Por qué no tienen estos juegos? ¿Por qué no tienen gráficos como Jet Rocket, Nanostrike y Fastlane Racing League? ¿Por qué no tienen que probar el retal? Bueno, en realidad queríamos hacer nuestros propios propios. Si vas a un retal, tendríamos que tener un publicador, trabajamos juntos y tenemos que hacer compromisos en el juego. Pero queríamos hacer los juegos como lo que queríamos hacer y el servicio de WiiWare es una gran oportunidad para hacer nuestros propios propios. ¿Te gusta la compresión de Fastlane Racing League como un supplement de F-Zero o Wii? Sí, en realidad tiene sus propios propios en F-Zero y tiene sus propios propios en Wipeout. Pero hemos probado con la mecánica color switch para poner nuestros propios 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 propios. ¿Habéis probado en otras cosas aparte de Wii? Hay Xbox 360, PS3, PC games. ¿Habéis probado esos juegos? ¿Habéis probado en Wii y en DS? No, 3DS. Tenemos un kit de PS3, un kit de desarrollo. Hemos probado, pero pensamos que para nuestros juegos, ahora mismo, la plataforma de Nintendo es la mejor. Ok, gracias por... Sorry, fue una muy corta entrevista, pero fue genial. Muchas gracias por la entrevista.